Aquí llega Messi, aquí llega Sergio Busquets, aquí llega... ¿Y por el otro lado? Y por el otro lado, Messi, Sammy. Sí, no es muy difícil buscar al conjunto del Inter-Miami, la pieza referencial del conjunto floridano. Estos fueron los jugadores... Se vienen los octavos de final de la Leeds Cup. De regreso, señoras y señores, los equipos ya están en el verde césped. Y el gremio de Puerto Alegre, Alberto Morín y Marco Antonio Vizquerra, serán sus auxiliares. En el bar. Y así forman los equipos. Y de Jordi Alba. Vamos, César. Listo, señoras y señores. A los cuartos de final. Regresiva y aquí vamos a... Arranca el partido, ya están jugando. En el mundo entero, en la pantalla de Apple TV, el FC Dallas frente al Inter-Miami. Camungo mete el centro. ¡Oh! ¡Gol! Y aparece Jesús Ferreira. Ya tenemos la primera chance de gol. Ferreira, bien de nueve. Esta vez Camungo lo buscó. Casi se pone en ventaja a Dallas, que lo sigue presionando arriba. Ya está para Giovane Jesús. ¡Arriba! No vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Fuera de lugar. Que saca la pelota para atrás. Otra vez viene, recicla en la jugada. Mete en el centro. Camungo y Ferreira en el área, bien de nueve. Parece que está adelantado Jesús Ferreira. Te de Velasco con Cristóbal. El público explota. El primer toque de Messi. El primer paso profundo a su sucio, que es Robert Taylor. Carla primero para Gómez. Gómez para Taylor. Ya está proyectado Jordi. Aquí viene Alba. El centro atrás. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Miami! ¿Levantaron el banderín? Sí, correcto. ¡Ah, bueno! Y protesta el Tata Martín. Bueno, acá no hay mucho para protestar, hay que esperar. Lo van a revisar. Pero avisen, Álvaro, para ponerle de elite al relato. Ahí está entonces. Dos goles anulados. Acá lo vamos a ver. Dos fuera de lugar. No, no, no lo obstruye para nada. No lo obstruye. Es muy fina. No lo obstruye. La visión del arquero, para mí no, para mí es gol. Álvaro lo va a ver. ¿Altruye la visión o no, yo sé, de Páez? No lo obstruye en absoluto. En absoluto. Está muy claro mirando la jugada. Sí, señor. A los seis minutos, gol del Inter Miami. A los seis lo hizo Leo Messi para destrabar lo que fue, como en Atlanta, como contra Cruz Azul, el sexto gol en cinco partidos. A ver, un par de cosas, digo, para ver de la jugada. Primero, Messi se lleva las marcas, pero está muy bien lo de Gómez, de ir a buscar entre líneas y llevar el pase a la izquierda. Después todo esto ya lo sabemos. Lo hemos visto una, mil, dos mil, cien mil veces. El centro atrás de Jordi Alba para que aparezca Messi. En el fútbol la precisión es absolutamente todo. Y esta Miami la generó con una presión. ¡Viene Velasco! Alan Velasco le dio la altura necesaria y después, ¡ay, se le fue por muy poquito! Y sí, aquí lo... ¡Ah, mire usted, la tiene Camongo! ¡Se manda Camongo! ¡Reclaman una mano! Balón la pierde Farfane. ¡Ah, mire con quién la perdió! La perdió con Messi. ¡Se manda Messi! ¡Sigue Leo! ¡Le pega, le pega! ¡El toque para Joseph! ¡Está el segundo! ¡Está! Marte en paz. Le arranca la etiqueta de gol y una nueva posición adelantada. Y sigue buscando a su socio, independientemente de tener él la oportunidad de poder cerrar la jugada. Le hace la diagonal Joseph y Messi lo va a buscar. Está adelantado a penitas en el momento que sale el pase. ¡Ah, Quiñón! ¡Fue Dixon Arroyo! ¡Se manda Messi! ¡El toque de Messi! ¡Este güey! ¡Y viene Taylor! ¡Taylor en segundo! ¡Está! ¡Y otra vez Marte en paz! ¡Messi! ¡Le quiso bombear! ¡Le quiso cucharear! Arroyo corta rápidamente. Messi encara y lo busca a su socio perfecto hasta ahora, Robert Taylor. Le quedó el rebote. Casi termina haciendo un golazo. Lionel Messi tiene que tener mucho cuidado en la salida a Dallas. ¡Ara Farfán mete el centro! ¡Gol! 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 Hacido, ¿acaso con el perfil que menos maneja? Pensar a vivir todas las emociones de la etapa complementaria. Juegos artificiales. La tiene el conjunto de Miami, otra vez para Mese. ¡El servicio está! Alentró a la pelota, incómodo. ¿Quién hacía esa corrida al final en vez de Taylor? La hizo Gómez. Hizo un buen control, pero terminó definiendo de una manera muy pobre. Fue una jugada clarísima para Miami. Pudo haber sido el empate. El toque para Farfán. Se manda Farfán otra vez a Cite. ¡El centro está! Explíqueme, goleador. Quiñoni queda Ferreira. Se manda Ferreira. Ferreira, ahí está. Ferreira lo define, lo define Ferreira. Ferreira. Ferreira y muy bien allí, Camão Miller. Yo le digo una cosa, goles que no hace, goles que te hacen. Jordi Alba va a llegar en el área, mete el centro, la tiene Messi. La deja y el remate está. Esta decíamos, es muy buena porque cuando le vas a marcar la lógica, el remate a Messi, te engancha y se la deja a Busquete. Es impecable lo que hace. Esta fue buenísima, se encontraron los tres. Todo, todo. Por Apple TV. ¡Viene la pelota arriba! ¡Gol! 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 De Dallas, lo hizo Alan Agustín Velasco. Había aroma de gol, el balón detenido. Y a los 17 minutos gana Dallas. 3 a 1. Los detalles que te cambian un partido. El error de Yedlin cometiendo una falta totalmente innecesaria en una salida de balón contra un rival que estaba de espalda. Regala una pelota parada que Velasco termina colocando en el segundo palo para confirmar que ha venido a este partido para ser la figura. Que las miradas, que las fotos se las lleva Messi. Pero que acá está el dominio de Velasco en el día de hoy. Arroyo, viene Leo, sigue Messi. En el Callejón va a meter el centro. ¡Está abajo! ¡Gol! 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 De Miami, lo hizo Benjamín Kremaski que acaba de ingresar centro venenoso en el fondo de la cancha. 3 a 2 el marcador. Bueno, es que Nico Esteves hizo dos cambios para ir a buscar el tercero. Y decíamos, está teniendo la pelota con comodidad Miami en esa zona de la cancha. Y a Messi no lo puede dejar. Un pase excelente entre todas las piernas. Y Benjamín Kremaski que lee a Jordi Alba, que le gusta mucho el centro atrás. Y en su primera aparición en el área pone a Miami otra vez a vivir en el partido. Tenemos un partidazo. No falta, igual la van a revisar si termina en gol. La pelota a Velasco. El toque para Paul. Engancha a Paul. ¡Gol! 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 ¡De Dallas! En contra lo hizo Robert Taylor. Al 67. 4 a 2. A ver, habrá que revisar este juego. Para mí hay falta. No sé si se alcanza para que el árbitro termine por anular una contra que fue precisa. Preciosa, con Velasco conduciendo para afuera Arriola. Y cuando Arriola decide ir con el centro hacia atrás, la aparición de Taylor retrocediendo para meterla en contra de su propio arco, desesperado por llegar a ese corte. Para mí hay falta sobre Josep cuando hace el apoyo. Linter para salvar la papeleta. Viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! El centro de Messi. El gol en contra de Farfán. A falta de 10 minutos. 4 a 3. Es una locura de partido. No se puede explicar de otra manera. Es una locura de partido. Aunque se rompe, que se abre, que se vuelve dramático. Ahora para la parte final un centro de Messi. Buscando alguien que le empuje por el medio del área. ¡Viene Messi! ¡Y... ¡Gol! 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 De pie y aplaudir señores que cuando el genio frota la lámpara nos queda otra que admirar y eso es lo que acabamos de hacer admirar la enorme capacidad de Messi se mete el servicio no era para Riola era para Kamal Miller que despeca viene a tomar la Messi ¡Señoras! ¡Sí, señores! César Ramos para Sueles va a asesorar su silbato indicando al final a mí me parece que se va a patear por lo que veo en la señal no sé, está más cerca Antu pero me parece que se van a patear en el arco donde no hay hinchas por la señal que acaba de hacer el árbitro exactamente viene la zurda de Messi el primero ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! ¡1 a 0! ¡Con qué tranquilidad lo pateó! la carrera la orden viene a Riola ¡Gol! 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 ¡Gracias!